Buenas tardes, señor. Caminando por el campo, en el suelo vi que había, cuchillo ensangrentado, de 40 años yacía, era de un pistolero. De la octava... No me acuerdo bien de cómo era. La conozco. Sí, no, no. Está nervioso, además. Bueno, sí, da igual. Sí. Bueno. Da igual. Hola, señor. Lo siento por despertarle. También le digo, son las 12 de la mañana. Un poco ya. Un poco de por favor. Sí, sí, sí. Va siendo hora ya, ¿eh? ¿Se vuelve a dormir? Se vuelve a despertar. ¡Vago! No. No, no, huele el culo de caballo. ¿Qué pasa? Por favor... Caballo, caga. Caballo, caga. En la cara, en la cara, en la cara. En la cara. Dale motivo de verdad para quejarse. Hombre, es que los cascos del caballo hacen mucho ruido. Y molesta un poco. No. Pues que se vaya a la gran ciudad. Que nos cuentan. No, que ahí suenan más. Fájame de verdad. Pero, pero bueno, donde haya edificios más altos. Se pilla el piso... El piso de arriba. Y ya. Yo creo que es que a ese caballo lo que tiene es una fijación con esa parte. Porque se ha ido y como se ha ido, ha vuelto. Sí. Le gusta ese pastito, ¿vale? Ese. Ese concreto y dice, uh, qué rico. Dice, uh, este es más jugosito. ¿Eh? Es un poco como... Como me pasa muchas veces contigo, ¿eh? Yo me voy y de repente digo, no, no, aquí, no, no. Me ha faltado una. Por fuera. Por aquí también entreno de vez en cuando. Sí. Cuando me pasa que me necesita, me pongo yo a entrenar. Escuchemos que estoy aquí. ¿Hago así? No, si yo cuando... Muchas veces despierto y... Y no te veo en la cuadra, ¿sabes? Es como... Te vienes para acá, ¿no? Directamente. Sí, ven... Voy como a dos, tres sitios que sé que... O... Si estás trabajando, sé que estás ahí. Y si no, me doy un paseíto a ver si... Dónde... Dónde estarías. Si veis un cabello de dar vueltas y dices, ya está, luna. Sí. Aunque en general se distingue bastante bien. ¿Sí? ¿Por qué? Mmm... No sé. Siempre llaman la atención. Almanzami. Te llamo la atención. Sí. Interesante. ¿Y eso? Trabajo. Trabajando por el campo... En el suelo vi que había, un cuchillo ensangrentado, que cuarenta años ya hacía, era de un mandolero, de la novena banda. Que a su mujer le escribía, y la carta se decía, mi amor anoche en la batalla. Ahí pegaría un coro, como, na 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 na. Sí, sí, no me acuerdo yo además. Un día la escribo entera. Ok. Va a empezar. A mí la música me encanta. No sé cómo nos hemos caído de ahí. Ya, me he dado cuenta, me he dado cuenta, yo también me he quedado así un poco como, a ver, sé que te gusta el peligro, sé que te gusta la acción, pero a mí me gusta respirar también de vez en cuando, ¿sabes? Cariño mío, cielito lindo. Lunita preciosa. Tres, clamión. Joder. Si conmigo todo el día somos una aventura. Y fíjate, desde que tal, desde que trabajamos juntos. Ya no te aburres. Y tú tampoco. Pues sí. Además encima yo consigo trabajo. Dale, manda el dinero y la suerte No la suerte No La suerte Soy suerte Suerte La suerte de tenerte La suerte La suerte de tenerte Ay, bueno Ya solo nos queda una ¿Qué pasa? No, está ya mirando una cosa Ay, pita la pata Ya que la pata Ya está, ya me pita la pata Ay, ahora me molesta la pata Abajaste pa' abajo, señora Todo culpa de la pata Abajaste pa' abajo Adiós Si sé perfectamente que no me ibas a dejar A posi Abajaste pa' abajo Abajaste pa' abajo Abajaste pa' abajo No te lo voy a hacer Porque te he visto a susurrarla al oído, eh Que si no Empaja 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 Que me meto por medio, eh Que sé que no me quieres hacer daño Pero será sinvergüenza ¡Ay, Dios! Mira, porque sabía que le habían susurrado y... Pero casi te he hecho el lazo Y dicho, no, no voy a ser cabrón La próxima vez te he hecho el lazo, ¿eh? ¿Te lo he hecho yo a ti? Venga Capturame como un caballo No te jode Creo que si puedo capturar un animal de 600 kilos Puedo capturarte a ti, ¿eh? ¿Quién sabe? Además, creo que los animales de 600 kilos son más listos que tú ¿Segura? ¿Segura? ¿Qué? 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 No perdes No perdes Porque en el caso de que no quisiera que te dé esto, realmente no hubiera ido para ti Si Lo sé bien ¿Qué es lo que se ve en el bosque del mastico en el celito dado? Las nubes están un poco negras... Es un poco bueno... Si... Bueno, pero las nubes negras tienen un toque también Si... Que son más densas y hacen que los rayitos de sol sean mejor Más bonitas Cierto Como si... Era y que me dan duda que usted Ay, me muero No se muela Si, me muelo, me muelo en chino Que no se muera Si, me muelo en chino Por... La... La... Le vivo en... En chino también Un dólar, cincuenta Un dólar, cincuenta Solo lecto a la derecha Que se quiera, quickie No, glalia Le viene un poco del lón Tan malico ¿Hola? Hola Clay Melia Joder... Joder... Que... No te esperabas el chiste malo, eh? No, porque lo has dicho como tan asustado y llevaba tanto tiempo sin hablar que... Me... Me estaba... Me estaba riendo yo para mis adentros Y... Hostia, a ver si se piensa... Caí en su trampa Ha caído en mi trampa Yo... Siempre caigo en ellas De vez en cuando... A veces apuesta Le, le, le... Le gusta caer en mis trampas Pero no se lo digas a nadie Si, voy a decir al sheriff ¿Si? Le voy a decir... Oye... A tu médico le gusta caer en mis trampas ¿Cómo? Ja 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 Oye, chiva ¿A ti te gusta que caigan en tus trampas, con lo cual...? Sí, es un 50-50. Sí. Tú también caes en las mías y... También me gusta. Ya no queda nada... No puedo sacar la canción de la cabeza, pero es que no está terminada. Un día de esto nos ponemos y la terminamos. Ok. Cuidado con la piedra. Es que era muy buenísimo. Un día de esto la terminamos. Automáticamente lo una. ¡Piedra! Ya no queda nada... Que te entiendo, ¿vale? Las piedras son bonitas y de vez en cuando las confundes, pero... ¡Piedra! 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 Yo me había parado en la del cielo... ¡Piedra! 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 ¿Dónde me refería a la del cielo? ¡Piedra! 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 ¿Tiene aquí esta rara? ¿Que esta rara? ¿Que te pasa? Cuéntame. Tarrarruna. Tarrarrune. Tarraruna. ¿Y eso? ¿Ha pasado algo? Si quieres hablar, claro Que rica si te hablas Ah, tiene un sueño extraño ¿De esos que te jodan el día o qué? No ¿O de los que te hacen pensar? De los que te hacen pensar ¿Qué droga me he metido antes de irme a la cama? ¿De esos? Pues... No sé A ver si quieres hablar, aquí estoy, así que He soñado con un caballo Mitad pato, mitad abeja Mitad... Eh... Pietra Guau Pero es que lo mejor de todo A ver Que el caballo Hablaba con acento alemán Guau Si, si Pero es que encima Tomaba el té O sea ¿Era un caballo alemán inglés? ¿Qué pudo? Decía que se llamaba Juan Pedro el de los palotes No, ya, ya La verdad que sí Muy raro, muy raro, muy raro La verdad ¿Qué pasa? Nada, que... Me gusta eso Tener muchas botellitas de agua Y a la vez Tener una petaca Yo solamente tengo la... La que te implora Es que a mí la petaca no me... Estoy sacia Exacto Tu... Tu ganas de beber agüita Exacto No puede ser Están saboreando el agüita Bueno, pues... Wolf ya está terminado ¿Sí? Sí Vale ¿Quieres que te diga más o menos por donde se suele mover esta mujer? Vamos al instable Lo tengo abierto a ver si hay alguien Y ya va a pasar ella por el instable Vale Y si no hay nadie en el instable Pues... Vamos a por ella Eso es He tenido buen reflejo por una vez que me grita Sueles tenerlo Solo que... Lo haces De tu modo Tú tira pa'lante A ver, tengo buenos reflejos Otra cosa es que me guste matar Por eso digo Que reflejos tienes El problema es que tú tira pa'lante Es que me encanta frenar así Las puertas muy bien Wolf Sí, el caballo se llama lobo Cha Un hombre curioso Sí Como se asuste por los lobos Me encanta Sería muy poético Sí Lobo se asustó de un lobo Sería fantástico, la verdad Sí En plan, ¿y qué pasó? ¿Por qué has venido andando? No, es que el lobo se asustó del lobo Y entonces el lobo me dejó tirado Exacto Maldito lobo Hola, Luna No, Luna Yo juraría que... Bueno, vale Ha vuelto Pero si lo dejaste ahí antes Sí Pero no te acuerdas que dije Bueno, mejor la... ¿Sabes? Ah No me acuerdo Pues no se quiere ir Ya Eso mismo me pasó con Luna Vamos a ver Me chugo Me bajo Y la manda a tomar por culo No Tiene mamitis Bueno Podría tener mamitis Pero... Vamos al campo Esa es Perfecto Pero... Me encanta verte correr Vas súper alegre, macho Cógete y reviento Bueno... A ver, ¿qué hacemos ahora? Sí Bueno, se supone que si no voy a entrenar el estado Y vamos a... Vamos Pero espérate, vamos a coger un caballo Pues para el luna, ¿no? Eso O pillas el caballo de esta mujer Y si encuentras a esta mujer Se lo das directamente Echa el lazo, ¿no? A ella Directamente Echa el lazo Y la llevas al caballo Me dice que... Hostia Escúchame Esto no es Uy Que me eches el lazo a mí A veces dan ganas ¿Por qué? Vamos a buscar a esta... Bueno Bueno, a ver si salvaje no eres No sé No sepre Gracias. 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 Otra cosa, la verdad Que la lamparita es una lombra Una mierda Pero de lejos Se ve que flipas Se ve muchísimo Al final Ya sabes lo que estoy a punto de hacer Cuando Me pierda de vista Enciendo la Lámpara que Me compre en su momento Si ves una luz, ahí estoy Que hay veces que me pierdes Y a lo mejor me pasas hasta por al lado Pero tiras para adelante porque no me has visto Que eso es lo que te ha pasado antes Que nos has atraído el puma No te voy a mentir Es verdad que hay veces que ni siquiera te reconozco Me duele que me digas eso También hay que tener en cuenta Que soy Karajota Que quiero mucho Pero estoy empanada Y no me reconocería ni a mí misma en una foto Pero que Yo te quiero con tu Zeged Bueno ¿Dónde está, señora? Ah En la water Normalmente En la parte de comisaría O a lo mejor Está pasando el rato En la taberna Ay, no Pasa Freno un poco Que Conoce que me Que me ha dado un Un algo Que me ha dado un poco Que me ha dado un poco Que me ha dado un poco